Ese amor llega así de esta manera, no tiene la culpa Amor de compra y venta, amor del pasado Ven, 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 ven Pamboleo, pambolea, porque mi vida yo la prefiere vivir así Pamboleo, pambolea, porque mi vida yo la prefiere vivir así Pambolea, porque mi vida yo la prefiere vivir así